...de referencia de atendernos el analista internacional, el doctor Mauro Largombarda, profesor de la Universidad de El Salvador. Mauro, Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no sé si estaba en línea escuchando... Sí, lo escuché y me estaba riendo solo, lo dejo mucho, Marco. Y coincido, coincido, coincido con usted. Bueno, de todos modos estamos mirando el ombligo en medio de un panorama internacional que se está complicando bastante, 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 que cada vez está más complicada Europa de todo punto de vista y a Putin parece que no lo tembló el pulso para atacar nada más ni nada menos que un objetivo civil. Hay casi 2.000 evacuados, muchos muertos. La verdad que no sé si algo por el estilo pasó en la Segunda Gran Mundial. Creo que sí, creo que hubo un bombardeo por parte de los norteamericanos a una represa en territorio alemán, pero en definitiva esto se complica y el mundo mira y espera y no sé si en definitiva, incluso internamente, Putin tiene algunos, ya como una suerte de guerrilla, usted me lo va a aclarar y la verdad es que uno se pregunta si lo que están esperando es darle alguna salida porque evidentemente no le fue bien en esta guerra al, no sé, esta suerte de Neo Nicolás I o Nicolás II. Bueno, sí, obviamente también tengo que coincidir en esto que usted dice, la guerra se va tornando más trágica, pasa el tiempo, ya van 15 meses de guerra y no hay en vista ninguna negociación de paz seria, por lo menos que vaya mostrando alguna posibilidad de éxito. Ahora ha intervenido también el Santo Padre, pero hasta ahora no se ven los resultados, todos sabemos que hay una diplomacia siempre que permanece oculta y no lo sabemos, pero por ahora no se ven resultados. Y creo, Mario, que esta es una de las características de esta guerra en la que los contendientes no están buscando la paz, no hay posibilidad de acuerdos de paz. Tanto Estados Unidos como Rusia y como Ucrania mismo, que bueno, más como un peón de Estados Unidos, no están pidiendo acuerdos ni poniendo condiciones ni nada, dicen que acá no hay posibilidad de paz. Y por el otro lado vemos a Europa y a China, sí preocupados por tratar de alcanzar algún acuerdo, habló estos días o ayer, creo que Macron, de que está ahí junto con China tratando de hacer una nueva propuesta de paz. Es decir, acá vemos dos potencias que parecerían, parecería que se ven favorecidas con la guerra, porque la quieren continuar. Quiere decir que no están tan perjudicados. Cuando dicen dos potencias, ¿se refiere a China y a Estados Unidos? No, a Estados Unidos y a Rusia. Son los dos que quieren continuar el conflicto. Usted no ve a Putin hablando a favor de un acuerdo de paz, ni a Estados Unidos hablando a favor de un acuerdo de paz. Bien, bien, bien. Más bien, si usted empieza a leer a los autores norteamericanos que están escribiendo ahora, en estos días, sobre el tema, están previendo una guerra. El otro día veía uno como ejemplo de la guerra de Irán-Iraq, ocho años de guerra. Y dicen que la única posibilidad de algún tipo de acuerdo sería algo similar a lo que fue Corea en el 53, el armisticio. Es decir, el estado de guerra permanece, como permanece hasta hoy en día, entre Corea del Norte y el Sur, pero con un armisticio que se respeta a lo largo del tiempo. Es decir, este es un conflicto que parece día que vino a quedarse. Vino a quedarse y tiene sus ganadores y sus perdedores. Esto entonces es una... ¿Cuánto hace que nosotros venimos hablando de esta guerra? Desde el primer día. Desde el primer día. Y siempre vemos que esto tiene para rato. Esto no es un tema que fue una mera reivindicación de Rusia. Rusia vino con una intención que es quedarse, por lo menos en esa parte de Ucrania que ya está. Y Ucrania, por supuesto, no lo acepta. Dicen, no, la integridad territorial tiene que irse. Y ahí no se mueven de esas posiciones y la guerra parece como que no avanza mucho. Ahora hablan de una contrafensiva, pero antes parecía que ganaba Ucrania, después parecía que ganaba Rusia, ahora vuelve a atacar Ucrania. Y mientras tanto, los que sufren son, por supuesto, las víctimas civiles, ¿no? Esa es la tragedia. En tanto, hay movilización de flota en el Báltico, ahora ensayos aéreos de la OTAN. Inmovilización de la flota rusa en el mar de Japón también, que eso no debería pasar desapercibido, es un tema importante. Porque Japón ya ha modificado sus leyes, está rearmándose, pretende alcanzar también el arma atómica, y ahí entonces empezamos a ver una zona muy caldeada. Porque, ¿cómo ve Japón la posible alianza, o la eventual alianza de Rusia con China? Y bueno, se van a aliar en mi contra, los dos son enemigos de Japón. Rusia, acuérdense, que estuvieron en la guerra ruso-japonesa, y China, ni hablar, que todavía tiene reivindicaciones contra Japón, después de las atrocidades que cometió Japón cuando invadió China. Entonces, que los dos enemigos se le alíen y se le pongan en contra, bueno, es un problema para Japón. Y ahí también está la flota norteamericana, está la flota británica, es decir, creo que ahí se está armando un ambiente bastante complicado que hay que seguirlo. Y después lo del Báltico, usted dice, por supuesto, también. Bueno, Mauro, no quiero cerrar esto sin un recuadro que tenga que ver con la Argentina, porque, digo, una vez más hay que sacarse el sombrero, porque usted lo advirtió hace ya semanas atrás, que era el tema China respecto de Argentina, la posición de Argentina respecto de China, y ahora esto se ha acentuado con el viaje del Ministro de Economía, yo lo decía medio en serio, medio en broma, lo del ruso-marxismo, pero, en definitiva, los chinos no van a regalar dólares, ni swaps, ni swans, ni nada que se les ve sin alguna contrapartida. Fíjese en la noticia con la que nos desayunamos hoy, que el gobernador de Tierra del Fuego presentó el proyecto a la legislatura para entregarle a China una base con procesión antártica, una base en Tierra del... en Ushuaia, para hacer una logística a la Antártica. Esa es una de las... Estados Unidos lo dijo expresamente, habló de esa base y dijo, no queremos que le den esa base a China. Y hoy sale el gobernador de Tierra del Fuego y dice, sí, le vamos a dar la base a China. Ahora, también lo mandó a la legislatura, no sabemos si se va a aprobar o no. Pero, por eso, yo le daba la razón a usted cuando hablaba lo de Groucho Marx. Es decir, por un lado, dicen, estamos para Estados Unidos, jugamos con Estados Unidos, y después van y hacen todo lo contrario. Y también el control de una parte del puerto de Buenos Aires. Sí, sí, y la hidrovía, sobre todo. Ahí el gran tema es la hidrovía. Muy bien. Es el manejo de los granos, ¿no? La exportación de granos. Es un tema complicado, ¿eh? Bueno, yo le agradezco, Mauro, es indispensable. No, 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 no. Sé que usted tiene muchas actividades, lo hemos contactado en algunas oportunidades, pero, bueno, finalmente... No, siempre es un gusto hablar con usted, Mario. No, es cierto. Gracias por habernos atendido, ¿eh? Un abrazo grande. Igualmente. Ahí estaba el doctor Mauro Lago Bombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. ¿Verdad? ¿Verdad?